¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen miércoles para todos. Bueno, acá seguimos mirando un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de estos próximos días. Días que siguen con humedad, por lo menos tenemos dos jornadas o dos jornadas y media con características todavía de tiempo inestable y después vamos a entrar en una racha de días consecutivos un poquito más estable, sin tanta humedad, con el ingreso de aire frío también contundente. Bueno, algo que ya venimos viviendo en estos días. Pero si empezamos mirando el mapa de la jornada de hoy, el acumulado de lluvias de esta jornada vemos que tenemos gran parte del país, especialmente el margen centro-oeste el que tiene las principales precipitaciones a lo largo de esta jornada. Zonas de Río Negro, zonas de Neuquén, también del oeste de La Pampa, Mendoza, San Luis, parte de Córdoba con la presencia de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad que pueden dejar algunos acumulados bastante interesantes, sobre todo en la provincia de Neuquén y en algunos puntos también del norte de Río Negro, que son los sectores que pueden ya tener los principales desarrollos. Si vamos viendo cada una de las zonas, vamos a ver que la parte sur se va a mantener con características de total estabilidad. Toda la región centro-sur patagónico se va a mantener con condiciones de tiempo totalmente estables y las Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut sin precipitaciones durante esta jornada. Pero una vez que llegamos hacia la zona central, pasando por el oeste de Río Negro, provincia de Neuquén, el oeste de La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba, mostrando la presencia de lluvias, chaparrones y tormentas. Y después otro núcleo que también va a estar dejando algunas precipitaciones en una franja que va a ir desde Uruguay, especialmente la parte oeste, pasando por Entre Ríos, por el centro y norte de la provincia de Santa Fe y llegando al norte de Córdoba y también Santiago del Estero, aunque ya a partir de Santiago del Estero van perdiendo fuerza. Lo mismo pasa en Tucumán, Salta y Jujuy, que pueden tener algo de lluvias, pero en general serán mucho más débiles y más aislados. Y después, por otro lado, tenemos el otro núcleo ubicado sobre el extremo noreste del territorio nacional, ya les diría más volcado hacia Paraguay y Brasil, pero bueno, todavía puede afectar algunos puntos de la provincia de Misiones a lo largo de esta jornada. Todo esto acompañado de temperaturas que la verdad que no parecen de un inicio de mes de noviembre, son valores bastante bajos, son muy por debajo de los parámetros normales para esta época del año y en promedio en la parte sur del país van a estar aislando entre 12, 14 y como mucho 16 grados. Franja central también 14, 16, algunos sectores llegando a los 18 grados de temperatura máxima y en la parte norte un poquito más elevada entre 22, 24 y hasta 26 grados. Solo Formosa podría llegar a tener máximas cercanas a los 28 grados durante esta tarde. Con respecto al día jueves, vemos que las condiciones de inestabilidad se van moviendo más hacia el centro-este del país. Y bien, todavía va a quedar algo sobre el oeste, fíjense que Mendoza, San Luis, La Pampa van a tener todavía precipitaciones. El núcleo principal se va a ir trasladando hacia el este y ahora lo vamos a ver con más detalle. En la parte sur seguimos con condiciones de tiempo totalmente estable. Isla Malvinas, Tierra de Fuego, Santa Cruz y Chubut sin lluvias. Franja central, hablamos de las precipitaciones ubicadas a las principales en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Allí podemos llegar a tener los mayores acumulados a lo largo de la jornada de mañana, entre 30 y 40 milímetros, pero también se suman Córdoba, La Pampa, San Luis y todavía un remanente importante sobre la provincia de Mendoza, con algunos fenómenos por lo menos de moderada intensidad. Pero fíjense que, por ejemplo, sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos podría llegar a tener acumulados en el orden de los 30 a 40 milímetros. Así que son realmente importantes las lluvias que podemos llegar a tener durante el día jueves. En la parte norte, bueno, todo ubicado sobre, especialmente sobre el NEA. Puede haber algo sobre el NOA, algún evento aislado, algo en Santiago del Estero, algo en la provincia de Salta, pero lo más significativo, lo más importante en cuanto a volumen, se va a estar dando entre Chaco, Hermosa, también Corrientes, provincia de Misiones, parte este de Paraguay y sur de Brasil, siguiendo con las lluvias realmente copiosas en esa región en particular. Con respecto a las temperaturas, bueno, atentos porque mañana vamos a seguir con aire frío, ambiente frío, y con la chance de algunas heladas para el centro sur de la provincia de Buenos Aires. Por suerte, el tema de la llegada de las lluvias puede mermar mucho los efectos que puede llegar a provocar las heladas, pero bueno, de todas maneras, el descenso de temperatura va a estar presente. En la parte sur, hablamos de valores entre 4, 8 y hasta 10 grados. Franja central, hablamos de temperaturas entre 0 y 4 grados para toda la parte sur de Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa, el resto va a estar entre 6, 8 y hasta 10 grados de mínima, y en la parte norte del país también entre 8, 10 y hasta 12 grados de temperatura mínima para mañana por la mañana. Luego por la tarde, los valores máximos también serán muy bajos, muy muy bajos realmente, para ser ya pleno mes de noviembre. En la parte sur hablamos de valores entre 16, 18 y hasta 20 grados. Es una de las zonas más cálidas, entre comillas, o menos frías que vamos a estar viendo en el país. Fíjense, la zona central apenas, con valores entre 14 y 16 grados. Y en la parte norte, entre 18, 20 y hasta 22 grados, solamente Misiones y Formosa podrían llegar a alcanzar los 24 grados de temperatura máxima durante la tarde del jueves. Y por último, les muestro un pantallazo general del día viernes, porque las lluvias empiezan a retirar. Ya el viernes se van moviendo hacia el este, queda Buenos Aires, Uruguay, algo en el sur de Brasil, zonas de Misiones y del este de Formosa, junto con el este de Paraguay, con algunas precipitaciones, algunas lluvias, algunas tormentas, y ya después de eso tenemos el tiempo totalmente estable. De ahí hacia el oeste, características de total estabilidad, y empieza ahí una racha de días consecutivos que van a estar abarcando sábado, domingo, lunes y martes, por lo menos con condiciones de tiempo totalmente estables a lo largo de esos próximos días. Con este panorama me despido, nos reencontramos más tarde para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada.